Soy el jefe Pluma Blanca Elegido por los dioses para ser guerrero del amor Soy el jefe Pluma Blanca Elegido por los dioses para ser guerrero del amor Pero también me gusta la cumbia para bailarla de punta y talón Bailarla con cara pálida y darle mi corazón Pero también me gusta la cumbia para bailarla de punta y talón Bailarla con cara pálida y darle mi corazón Soy el jefe Pluma Blanca Jao, 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 elegido por los dioses para ser guerrero del amor Soy el jefe Pluma Blanca Jao, 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 elegido por los dioses para ser guerrero del amor Pero también me gusta la cumbia para bailarla de punta y talón Bailarla con cara pálida y darle mi corazón Pero también me gusta la cumbia para bailarla de punta y talón Bailarla con cara pálida y darle mi corazón Hacer cuchi cuchi, chaca chaca y mucho más Es el jefe Pluma Blanca Jao, 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 elegido por los dioses Jao, 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 y le gusta bailar la cumbia Jao, 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 él es el jefe Pluma Blanca Jao, 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 elegido por los dioses Jao, 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 y le gusta bailar la cumbia Jao, 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 él es el jefe Pluma Blanca Jao, 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 jao Gracias por ver el video. 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 Que suena que suena que suene la conga que suene la conga que suene la conga bonga 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 como como me duele y y aunque no y 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 mi canción señores no es para llorar mi canción señores es para bailar y y y y y el ritmo de sal y azúcar y un juguito de limón es un poquito de toro todo pa' alegrar el corazón mi canción es rismo con sabor de mar el humor de cumbia tarola y timbal mi canción es rismo con sabor de mar el humor de cumbia tarola y timbal mi canción señores y 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 Cerca de las palmeras, arrullada por las olas y bautizada en Marbella. Se escucha ahí en la distancia, el eco de un tumbador, se ven encender las velas y se oye el grito de un acordeón. También el de dos trompetas, un clarinete y un saxofón, y así comenzó la cumbia con muchas velas y un traguerrón. Y así comenzó la cumbia con muchas velas y un traguerrón en la playa. Había una noche de luna, muy cerca de las palmeras, arrullada por las olas y bautizada en Marbella. Había una noche de luna, muy cerca de las palmeras, arrullada por las olas y bautizada en Marbella. Cumbia, cumbia. Eso no es ideal, eso no es ideal para ti, para ti. Y zapalapa. En la playa, había una noche de luna, muy cerca de las palmeras. Arrullada por las olas y bautizada en Marbella. Había una noche de luna, muy cerca de las palmeras, arrullada por las olas y bautizada en Marbella. Había una noche de luna, muy cerca de las palmeras. Mi negra, ven a bailar la cumbia, barrulera. Mi negra, ven a bailar la cumbia, barrulera. Báile vos en la rama, presiendo cuatro velas. Báilemos en la rama, presiendo cuatro velas. Báilala que báilala. Báilala mi negra. Apriétala que apriétala, cumbia barrulera. Báilala que báilala. Báilala mi negra. Apriétala que apriétala, cumbia barrulera. Cuando yo bailo, esta cumbia me olvido de las penas, cuando yo bailo, esta cumbia me olvido de las penas. Porque tiene sabrosura mi cumbia barrulera. Porque tiene sabrosura mi cumbia barrulera. Báilala, báilala. Báilala mi negra. Ambrójala que aprójala. Cumbia barrulera. Báilala que báilala. Báilala mi negra. Me voy a Estatalapa, me voy a Tacumbaya A la central de Abasto, también a la Bondojo No olvido a mi tempito, también a Itacaico Sin olvidar Contemo, tampoco la Malbuena Ahora también la Roma, también en la Merced Para que bailes goces, para que la bailes usted Baila que bailala, abrójala que abrójala Cumbia barrulera Bailala que bailala, abrójala que abrójala Cumbia barrulera Bailala que bailala, abrójala que abrójala Cumbia barrulera Bailala que bailala, abrójala que abrójala Me voy a Estapalapa, me voy a Tacubaya A la central de Abasto, también a la Bondojo No olvido a mis templitos, también a Estacalco Sin olvidar Contemo, tampoco la Valbuena Ahora también la Roma, también en la Merced Para que baile goces, pa' que la baile usted Baila, que báilala, baila la minera Aflójala, que aflójala, cumbia barrulera Báilala, que báilala, baila la minera Aflójala, que aflójala, cumbia barrulera Cuando yo baila esta cumbia me olvido de las penas Cuando yo baila esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barrulera Porque tiene sabrosura la cumbia barrulera Báilala que báilala, abrójala que abrójala, cumbia barulera 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 Y no creo que te moleste si te beso en la boquita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita y date mi cariño si respondes mis caricias Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita y decirte despacito que sabe cuantas cositas Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita ¡Aquí está la cumbia! ¡Suscríbete! ¡Aquí está la cumbia! En la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Tengo la copia, tengo la copia que se baila pobrecita Mi novia así sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que bailadora, de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila La cumbia se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear las caderas, corriendo altanera, me dice Baila, 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 baila la suavecita Mírame, sigue y me acosame Que la cumbia sabrosita se le baila suavecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sigue y me acosame Que la cumbia sabrosita se le baila suavecita y abriendo los brazos Mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear sus caderas, corriendo altanera, me dice Baila, baila, baila la suavecita Mírame, sigue y me acosame Que la cumbia sabrosita se le baila suavecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sigue y me acosame Que la cumbia sabrosita se le baila suavecita y abriendo los brazos Mírame la suavecita, mírame, sigue y me acosame Mírame la suavecita, mírame, sigue y me acosame Mírame la suavecita, mírame, sigue y me acosame Gracias.